¡Muchas chadas! Sean bienvenidos a un nebísimo video, un nebísimo Super Kenchow. El día de hoy vamos a hablar de God of War Ragnarok. Y es que con los más recientes anuncios, las ediciones coleccionistas, así como también el trailer CGI, hemos podido ver cosas muy interesantes con respecto del próximo juego. Y pues hay que hablar de las teorías que se han sacado de los mismos, porque hay muchísimas, muchísimas cosas que hablar. ¡Madre mía! Quería hacer un video larguísimo, como de 20 minutos, pero como hubo demasiadas cosas, a futuro haré un segundo o inclusive un tercer video en el cual pues hablaré más a detalle de estos personajes, de sus historias o inclusive de algunos objetos. ¡Sin más preámbulo, empecemos! Muy bien, entonces, empecemos hablando del trailer CGI, que no fue muy largo, duró como 30 segundos. Entonces, bueno, ¿qué nada más podemos observar del mismo? En primer lugar, tenemos una ambientación que para mí es algo genérica, no sé siquiera si será del juego principal, pero lo que sí podemos ver de la misma son unos cuervos que yo creo son los cuervos de Odín. Que ya vimos en el juego anterior, cuervos de Odín, que eran unos como transparentes, pero eran solo como coleccionables, tienes que ir destruyéndoles porque estaban escondiditos en el mapa. Sin embargo, en esta ocasión vemos unos cuervos reales, lo cual me imagino, estos ya son los cuervos propios propios de Odín, que él usa para observar y ver las cosas que están pasando alrededor del mundo. Para espiar, él tiene sus ojitos a través de los cuervos, o los cuervos vienen y le cuentan cosas, etc. Muy genial. Obviamente también vimos a los Draugurs, lo cual, bueno, estos no son enemigos nuevos, son del juego anterior. Bastante interesantes. Vemos aquí a un Atreus, que pueden verle, está todavía pequeñito, o sea, está casi como le vimos en el tráiler originalmente, en el tráiler que salió hace un año, en el cual él le decía al padre, ¿no? Que necesitamos al general, ya deja de ser padre, bla, 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 bla. Luego de eso, pues Kratos cae por este risco y la escena cambia a un bosque, en el cual, en primer lugar, vemos a los Hellwalkers, a los caminantes de Hell, los cuales, pues, Kratos les empieza a golpear con los puños o con su escudo, porque, como recordarán, estos enemigos no pueden ser golpeados con el hacha Leviatán, porque son de hielo y el hacha también es de hielo. Entonces, estos enemigos solo pueden ser golpeados, pues, con golpes físicos o con las espadas del caos, que no las hemos visto en este tráiler Segei. Luego de eso, hay esta pequeña escenita. En el fondo vemos una pata que parecería tener un brazalete. Ya vamos a analizar un poco más. Yo creo que más bien sería una esposa, ¿no? Serían las esposas con las cuales tenía un prisionero a este personaje, que es Fenrir, porque luego se revela un lobo gigantesco de proporciones, pues, masivas. Para mí es Fenrir, el hijo, otro de los hijos de Loki. Ya saben que Jörmungand es un hijo de Loki. Ahora vemos el segundo hijo de Loki, que es, pues, Fenrir. Ahora, Fenrir, de acuerdo a la mitología nórdica, es el hijo de Loki, que fue aprisionado por los dioses porque causaba mucha destrucción. Entonces, fue aprisionado y encadenado por los dioses con unas cadenas que hicieron justamente los enanos Sindri y Brog. Ahora, la leyenda del encarcelamiento de Fenrir es mencionada en el juego anterior, pero es una de estas charlas que tiene Mimir y, pues, Atreus y Kratos, en las que se comenta que sí, los enanos cogieron algo así como saliva a la pisada de un gato y cosas así, cosas irrisibles y de estos objetos imposibles, estos materiales imposibles, hicieron una cadena que prácticamente no se puede romper y con ello lograron atrapar a Fenrir. Ahora, también es comentado que para atrapar a Fenrir le pusieron una trampa. Y, pues, justamente Tyr, el dios de la guerra nórdico, le dijo a Fenrir, oye, tú eres bien fuerte, no, tú, nadie te puede detener. Déjate encadenar, a ver si puedes afarte de estas cadenas. Entonces, Fenrir le dice a Tyr, voy a dejarme poner las cadenas, pero tú pon tu mano en mi hocico. Y, pues, Tyr dejó, ¿no? Se puso la mano en el hocico y cuando ya le pusieron las cadenas y Fenrir vio que no las podía romper, le comió la mano a Tyr. Ahora, aparentemente Fenrir está encarcelado. Y Fenrir, ya sabíamos desde el juego anterior, tenía que existir, no solo porque fue mencionado, sino también porque Fenrir, a su vez, tiene hijos, que son los lobos que están persiguiendo el sol y la luna, Skull y Hattie. Entonces, Skull y Hattie no aparecieron físicamente, pero, pues, aparecieron en forma de murales y fueron mencionados varias veces. Entonces, Fenrir sabíamos que existía, tenía que existir, por fin le vemos. Muchas personas me han comentado, oye, pero, ¿será que Fenrir va a ser un enemigo? Pero, yo digo, no. El tráiler da la impresión de que sí es un enemigo. Sin embargo, yo digo, no. Más probable es que Fenrir va a ser... Tiene que ser un aliado, porque, a ver, Fenrir tiene que estar del lado de Kratos y de su padre, justamente, para pelear contra los dioses. Fenrir, inclusive, en la mitología nórdica, es un enemigo de los dioses Aesir. Entonces, definitivamente, vamos a ver cosas muy interesantes con este personaje. Cuando salgan también Skull y Hattie. Y todavía falta la tercera hija de Loki, que es la, pues, reina de Hel, Hela. Bueno, más allá de eso, el tráiler CGI nos mostró un Atreus adulto. O sea, es que, desde el inicio del tráiler, vemos un Atreus que todavía está en su adolescencia, pero ya al final vemos un muchacho muchísimo más alto. Está prácticamente del tamaño del padre. O sea, yo les comentaba cuando hacía mi análisis rápido en un video anterior. Si se paran, o sea, espalda con espalda, y rectos bien ambos, prácticamente Atreus ya va a estar de la altura del padre. Pero Atreus realmente no está en los tráileres que le hemos visto antes de la altura del padre. Atreus les da bajo del hombro. Entonces, yo hacía la hipótesis. ¿Será que el juego va a tener un salto de tiempo? Y por eso estamos viendo a Atreus, pues, un poquito más alto en este tráiler. Muy, muy interesante. Capaz el juego se ambienta a lo largo de varios años, lo cual también sería muy genial. Luego de eso, hablemos de los unboxings de las ediciones, pues, coleccionista y Jotnar. A ver, ¿qué nomás nos muestran? Porque hay cosas interesantes en ambos. El primero son esas estatuitas chiquititas que van a venir en ambas ediciones que se llaman los gemelos Vanir. O gemelas Vanir, que decía yo en ese video, pero luego viendo bien, creo que uno de ellos es hombre. Y justamente los Vanir son otro grupo de dioses de los cuales conocemos muy pocos porque aparentemente la gran mayoría fueron pues aplastados por Odín. Pero sin embargo, una conocemos. Es Freyja. Sin embargo, Freyja tiene justamente un hermano que se llama Freyr. Entonces, si es que hablamos de gemelos Vanir, probablemente son ellos Freyr y Freyja. Ahora, ¿cuál es el rol que va a tener el hermano de Freyja en este juego? Eso va a ser muy interesante porque no solo es la cabeza ya a estas alturas de los dioses Vanir, sino que también era venerado por los elfos de luz Freyr. Entonces, vamos a ver qué pasa con este personaje muy interesante. Va a ser cuando aparezca en el juego. Seguramente va a tener algún rol bastante importante. Luego de eso tenemos los enanos. Luego de eso tenemos estas bolsas de dados de enanos. El uno que tiene el símbolo del Yggdrasil. Bueno, el Yggdrasil ya saben, es el árbol de la vida. Es el árbol también cuyas raíces unen a todos los reinos. A los nueve reinos de la mitología nórdica. Y ya vamos a hablar del Yggdrasil. Pero bueno, también están la bolsa de dados de enanos, la bolsa de dados de Broc, que este tiene el símbolo de los dos enanos herreros. Sin embargo, lo que llama la atención es cuál es la función de estos dados. ¿Serán para adivinación? ¿Tendrán algún rol narrativo más importante? Ya veremos. Yo traté de buscar, así de googlear, de, bueno, dados, mitología nórdica, ¿tienen algún significado? ¿Servían para predecir el futuro? ¿Sirven para algo? Bueno, no encontré nada realmente. Pero voy a seguir buscando. Ojo, sí me he demorado en hacer el video, pero es que también se estaba investigando. Luego de eso, hablemos del anillo Draupnir, que viene pues en la edición Jotnar. Draupnir es el anillo que usa Odín, creado justamente por los enanos, y que Odín se lo saca y lo coloca pues en la pila funeraria de Valdur. Ahora, ¿será que en este juego veremos justamente el funeral de Valdur y un Odín molesto o triste por la muerte del hijo que coge y se saque el anillo y lo pone ahí? Capaz ese anillo va a tener un rol importante después. En la mitología nórdica, después del Ragnarok, Valdur revive y es el nuevo dios que gobierna a los dioses en este mundo recreado, en este mundo que sobrevive al Ragnarok. No sé si irán a ir Santa Mónica por ese camino en el cual Valdur revive y pues casi que reemplaza a su padre Odín y bla, 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 bla. No sé, no creo honestamente, no me parecía que el personaje tenía esa... El Valdur de Santa Mónica es muy diferente del Valdur de la mitología nórdica real que es un personaje más bien querido, amado por todo mundo, sabio, etcétera, etcétera. Este Valdur es muy, muy diferente. Entonces, veremos qué pasará con Valdur y con Draupnir, pero definitivamente el anillo está relativamente ligado no solo a Odín, sino también al hijo. Luego de ello está la caja de aluminio que tiene una inscripción que por desgracia no se puede traducir, al menos yo no pude hacerle un acercamiento suficientemente grande para siquiera distinguir lo que está ahí escrito. Así que bueno, pues si es que otras personas lo han hecho, ojalá me lo pasen. También están los pines que representan pues al oso, al lobo y al halcón que es básicamente Kratos, Atreus y Falle. El martillo Mjolnir que ya lo hemos visto varias veces. El martillo Mjolnir tiene runas, tiene espacios para pues hacerle mejoras tal y como es las espadas del caos y el hacha Leviatán, lo cual para mí es un indicador más que grande de que va a poder ser usado por el jugador. Tarde o temprano a lo largo del juego nos van a dar el martillo Mjolnir para que lo usemos, lo cual va a estar vacanciísimo. Luego de eso tenemos justamente el mapa del Yggdrasil en el cual vemos los nueve reinos de la mitología nórdica. Ahora, yo les puse nombres y creo que estoy casi en lo correcto aunque por ahí puede que haya algunos que les haya mezclado o les haya puesto a la inversa. Sin embargo, creo que básicamente lo que se ve ahí es lo que debería ser. Por ejemplo, estaba dudando bastante entre Niflheim y Helheim porque los reinos primordiales de donde emergió la primera criatura Ymir de la mitología nórdica, los reinos primordiales son el Muspelheim y el Niflheim. Pero pues en el mapa de telita que nos muestran vemos que se está chocando el Muspelheim con otro reino helado y pues el único reino helado actualmente en el mundo de Santa Mónica es el Helheim Niflheim se dice que fue helado fue así un reino así helado congelado hasta que pues hubo este enano Ivaldir que fue a este reino y aprendió como que a aprovechar las capacidades mágicas del mismo entonces el hielo se descongeló y se convirtió en esta neblina tóxica que recuerdan el Niflheim tenía que era básicamente un laberinto al cual podías acceder pero había esta neblina que te quitaba vida cuando entrabas al mismo muy genial de hecho de paso el Niflheim y luego de eso hay algunos reinos que es más que obvio por ejemplo Asgard vemos ahí el arco iris que es el puente que lleva a Asgard pues eso es más que obvio de ahí también está el Aflheim vemos el Jotunheim el Vanaheim que ojalá lo visitemos del cual hemos visto por ahí imágenes pero nada más y el Swerftalheim que ya le vimos pues en el trailer en el trailer de hace un año que pues tiene por ahí cosas medio más industriales porque los enanos son personas muy muy capaces en ese sentido entonces bueno muy interesante también el mapa incluye un escrito que pues es medio difícil de traducir y finalmente la profecía de Groa entonces en ambas ediciones está la profecía de Groa vemos a Groa que en el primer cuadro está básicamente viendo los nueve reinos de la mitología nórdica en el segundo cuadro está viendo ya el Ragnarok entonces por ahí vemos a Odín montado en su caballo vemos a Thor con su martillo vemos a los lobos Skol y Hattie pues ya comiéndose el sol y la luna y vemos batallas que están ocurriendo por ahí también está Freya con su jabalí bueno cosas muy interesantes y luego en el tercer cuadro vemos que Odín ha matado ya a esta Jotun Groa y básicamente está absorbiendo el conocimiento de ella esto ya conocíamos la historia de Groa se reveló antes de que inclusive salga el juego anterior porque Santa Mónica tuvo como estos podcast tuvo como que estos episodios narrados donde contaban la historia de algunos personajes uno de ellos era Groa muy genial entonces definitivamente estoy emocionado y eso con respecto del análisis de God of War Ragnarok este pequeño trailercito CGI además de las ediciones coleccionistas que han revelado bastantes cosas todavía hay más cosas que hablar aquí pero obviamente como les dije el video iba a ser muy largo así que pues por eso decidí partir todo lo que investigué ustedes tienen más teorías encontraron más cosas déjenme saber allá abajo no se olviden de suscribir para más contenido de God of War más teorías y nos vemos conmigo en el siguiente